Bueno, vamos con otro temita. Paz Padilla se desmarca de su etapa en Sálvame con esta sonada declaración pública. Bueno, como sabéis, no es la primera vez que Paz Padilla habla sobre algún tipo de tema al respecto. Y es que Paz Padilla, al final, aunque salió mal de ahí, sí que es verdad que no fue tampoco bien tratada en su salida, ni en su posterior. Bueno, tiempo después también ella volvió por media sed cuando la reincorporaron, por los pasillos Kiko Hernández y Belén Esteban le lanzaron pullitas. Y ella, demasiado respetuosa ha sido con todos pese al esquinazo que le dieron y al espardarazo que le dieron. Bueno, durante su paso por la alfombra roja de los Grammy latinos, Paz Padilla hizo unas declaraciones en las que renegó de su pasado en Sálvame. Y no me extraña, al final es verdad que tendrá buenos momentos y que se quedará con lo bueno, evidentemente. Pero, o sea, es como si usted está trabajando, yo qué sé, por deciros algo, ¿no? 10, 12 años, 15, no sé cuántos años llevaría, ¿no? Es como si hubierais llevado muchísimos años con varios compañeros y justo en el momento más importante de vuestra vida, bueno, que estáis en plan slow, tranquilitos y tal, que fallecía a lo mejor, no sé si hacía un año y medio, de su pareja, ¿no? De Antonio, su marido. Y bueno, de repente, pues ves que todo el mundo está intentando buscarte las cosquillas con un tema con el cual pues tú no comulgas y no te quieres sentir, digamos, ultrajada mentalmente, ni que te quieran obligar a pensar de una manera dictatorial, ¿no? Al final lo que hay, lo que hay, ¿no? Bueno, Paz Padilla junto a su hija Ana Ferrer fueron dos de los rostros conocidos que asistieron el pasado jueves a la gala de los Grammy latinos celebrada por primera vez en España, concretamente en Sevilla la actriz y humorista alusión vestido verde esmeralda con pronunciado escote, mangas, abulloanadas y falda tubo de la firma española Coahari. O sea, de la firma española Coahari. Tócatelo, Harry. Olé ahí. O sea, ¿os han confundido o esto es un cachondeo, ¿no? De la firma española Coahari. Vale, me lo creo. En fin, tras su posado en la alfombra roja, la gaditana atendió a los micrófonos de Europa Press. Lo que más me llamó la atención de sus declaraciones fue un intento de desmarcarse de su pasado como presentadora de Sálvame, una etapa de la que ahora reniega. Oye, es que a mí me parece, a ver, me parece bien de no querer saber nada de ello. Es que me parece bien. ¿Por qué tiene que estar pensando? ¿Por qué tiene que estar hablando? ¿Por qué tiene que...? Oye, ¿qué te parece? Sálvese quien pueda. No, no, yo... En fin, es lo que hay, ¿no? Bueno, al ser preguntada por una posible reconciliación entre Rosalía y Raúl Alejandro, ya sabéis que, bueno, por Info Influencer, que está la cosa bastante complicada. Ya se ha visto Rosalía con Jeremy Allen White, con lo cual, bastante complicado iris. ¿Qué tal? Y no creo, no creo que Rosalía... O sea, yo creo que ya está... Ya han pasado muchos meses y se iban a casar. Esto se pasó de castaño oscuro, se habla de infidelidad. No sé si será verdad o no, pero... En fin, han sonado bastantes, ¿no? Bastantes chicas que han pasado. Insisto, no sé si será verdad o no, pero parece ser que no, que Rosalía no está. Bueno, ella dice... Estoy en el séptimo arte y ahí no me meto. ¿Qué bastante tengo con mis problemas? Añadido sin pelos en la lengua. Paz Padilla no quiere saber nada de su etapa de Sálvame. Además, explicó que ahora estoy dando conferencias con mentes expertas. La primera que hago aquí con Marian Roja, Mario Alonso Puig y Víctor Cooper. Se estrena a mediados de diciembre. La verdad que es una mujer súper trabajadora que siempre está haciendo cosas... Siempre te... O sea, siempre flipo con ella porque es una persona que, pese a que parecía, ¿no? Que, bueno, ya después de Sálvame no va a hacer nada. Que no va a hacer nada. Ha ganado más dinero a lo mejor con el teatro y ha sido más feliz con el teatro del humor de mi vida que estaba haciendo más que en Sálvame, seguro. Porque, además, ya no era el rollo. Ella le quería dar un rollo a Sálvame que le dio, que pudo conseguirlo, pero que ya cuando se iba un poco de madre ya no estaba cómoda ahí. Bueno, de esta forma ha dejado claro que no echa de nada de menos en sus días en Sálvame donde especialmente su etapa, su última etapa fue muy polémica, ¿no? Es decir, que ha dicho que está con el humor de mi vida, que tiene un programa en cuatro que se llama Te falta un viaje, que se estrena a mediados de diciembre. Es decir, que tiene muchos proyectos y que, por supuesto, que no se acuerda de ese programa, ¿no? Juan Martín, ¿qué tal? Bueno, es que es una vida... Es que en una vida hay muchas vidas. Entonces, ahora estoy en otro momento. Yo tampoco soy la misma. Ya tengo 54 años. Y es que, por lo visto, le habían dicho... A este excelente momento profesional se suma su felicidad al lado de Frank Medina con el que también mantiene una relación desde hace dos años y medio al ser preguntada por cómo se encuentra en estos momentos su corazón paspadilla tirado del sentido del humor. Yo no tengo ni bricardías, ni taquicardias. No tengo nada. Lo tengo a su ritmo. Además, reconoció que está rodeada de mucha paz y mucho amor porque es lo único que necesita. Como decía, tiene 54 años. Dice, yo tampoco soy la misma. Entonces, ahora estoy en otro momento. Estoy en un momento profesional muy dulce, muy bonito. Y entonces, de nada sirve ir para atrás. Y a no ser que sea para coger impulso, ¿no? Yo pienso un poco lo mismo, ¿no? Ya está, te quiero. Has entenciado a la andaluza. Que no ha querido hablar de Sálvame. Y que, evidentemente, ha dado calabazas al programa. Al menos en lo que se refiere al tema laboral. Como diciendo, para atrás no quiero mirar ni queriendo. Como dando una pullita. Pero eso sí, con elegancia, como ella sabe hacerlo. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Mi gente, como os he dicho, un directo cortito. Porque, bueno, casi media horita. Porque, bueno, quería entrar a comentar el tema de Daniel Sancho, sobre todo. Y, bueno, dar una última hora de Gloria Camila. Y esto que ha dicho Paspadilla. Que al final, todo, si os fijáis, quitando el tema de Daniel Sancho. Los dos temitas tenían que ver con los Latin Grammy. Porque al final ha dado para mucho, ¿no? Y me alegro. Porque se ha celebrado aquí. Y ojalá se celebre más veces aquí. Y, bueno, mi gente. Nada, nos vemos mañana, ¿vale? Ya por hoy está bien. Bueno, en Influencer creo que queda un vídeo. Así que, nada, mañana nos vemos.